Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo Wow, que sepan ya, juro Que en mi piel entrego por tenerla si esta ilusión es grande Pa' este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la amo que no puedo más, no puedo callarme Dios mío, me quema este silencio No sé si voy a equivocarme Si es un pecado, tiene de un beso Si te ves que escondelo, por favor, perdóname Sé bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero esta siente en mi memoria Esa mujer que ahora los sueños me dominan Quiero que lo canten ustedes cada mar duro Y ella me dé el alma Solo con un beso Como una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en su brazo Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite Le digo te amo Y yo lo pequite Tan enamorado Te tiene en su mano Por las cosas lindas que me dice Soy esclavo Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre De cuando Él me dueña de mi suerte Por solo saber que existe Pierdo todo Me hace luchar una guerra Donde solo A mí me adoro un valiente Y ella me dé el alma Solo con un beso Como una mirada Se gobierna el cuerpo Y me toma en su brazo Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvide el mundo Mi querido alcalde Alejandro Arrasola Gracias por la invitación compadre Y quiero ver a todo el mundo Con la mano arriba 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 ¡Vamos, Otacá! ¡Vamos, Otacá!